Tiene que ver, sí, con Alberto Fernández y con el dato que se va a conocer en el día de mañana, mañana miércoles 13 de septiembre a las 4 de la tarde, vamos a conocer el dato de inflación, que como ya hemos anticipado y lo ha anticipado también el propio dato oficial de inflación de la ciudad de Buenos Aires, será de dos dígitos, algo que ya estamos sintiendo cada uno de nosotros en las cuentas que pagamos en el bolsillo, bueno, en nuestros salarios y demás, y que tiene que ver con esta cifra de la cual estamos hablando. El propio Alberto Fernández, que sabemos que está totalmente cindido de lo que sucede en el país, de las propias decisiones que se toman y que estuvo de gira hasta hace muy poquito, de hecho en Nueva Delhi, en la India, participando del G20, cuando regresó a la Argentina, decidió hablar del dato de inflación y lo que intentó hacer fue justificarlo, escuchen lo que decía. Se arreglan las vestiduras con la inflación, pero nos dejaron 54 puntos de inflación. Ecuador ordeniza lo que pasó con la inflación del mundo después de la desatada de la guerra por parte de Rusia, lo que uno advierte es que las inflaciones de todo el mundo se multiplicaron por 4, por 5, por 6. Nosotros vamos a multiplicar la inflación por 2, porque nos dejaron 54 puntos de inflación. Y después tuve que soportar la pandemia, después tuve que soportar la guerra, después tuve que soportar la sequía. Y está claro, porque somos conscientes que la inflación es alta y está claro que los ingresos debemos mejorarlos. Y sabemos que debemos resolver eso. Somos muy conscientes de eso, pero muy conscientes de eso. Pero también en un escenario absolutamente adverso y en un escenario mundial que tiene esa característica de lo vertiginoso. Bueno, ahí ya estaba Alberto Fernández. Una vez más, primero marcando que él tuvo que soportar la guerra, que él tuvo que soportar la pandemia, ¿no? El mundo entero, ¿no? La Argentina en particular, que es quien se supone por quien él tiene que bregar. Pero además habla de la situación mundial en la inflación. Vamos a repasar. ¿Qué pasa en el mundo con la inflación? Veamos un pantallazo general de lo que pasa con la inflación en el mundo. Por supuesto, cuanto más fuerte es el rojo, peor es el dato de inflación. Y claro, adivinen quién está con ese color. Por supuesto, Argentina. Entre los poquitos países en el mundo que están en esa situación. Y ni hablar de la región. El único que nos acompaña en ese sentido, por supuesto, es Venezuela. Ahora, este es el mapa mundial para que vean cuál es la situación de Argentina. Miren sobre todo el continente americano. Pero vamos al listado de países y cuál es la situación de la inflación en este momento. Estos son datos de expansión que tienen realmente datos comparativos súper interesantes. Volvemos ahora al pequeño listadito en donde Argentina está entre el top 4 y el top 5 según cómo se tome la inflación. Y estamos hablando siempre de la inflación, por supuesto, interanual. Los países que nos acompañan, ahí los vamos a ver, están entre otros, por ejemplo, Zimbabue, Venezuela, Uzbekistán. Allí los tienen, miren. Zimbabue, el IPC interanual, 339,7%. Venezuela, 155,8%. A ver, vamos con Argentina. Vamos con Argentina nuevamente. Lo tenemos a Argentina por debajo. Tenemos que ordenarlo a eso. Pero bueno, no importa. Es así, estamos. Tenemos a Uzbekistán, como veíamos recién. Tenemos a Zimbabue, tenemos a Venezuela, por supuesto. Y allí está también Argentina. Si queremos buscar los países de la región, están bien lejos. Tenemos a un Brasil que está allí coqueteando con la deflación directamente. Lo mismo le está pasando a Paraguay. Te dábamos el dato de Uruguay, el más bajo en los últimos 18 años. Bueno, la verdad que es impactante. De hecho, si recorremos este listado y buscamos, por ejemplo, cuál es la situación de un país como Ucrania, que está en guerra, está con una inflación de un 5%, por ejemplo. Ahí ven la diferencia. Y por qué no buscan ese tipo de excusas en el mundo. Aquí sí lo tenemos. A ver, Kazajistán, ahí lo tenemos. Este es el IPC interanual, 1.031%, Zimbabue 339%, Líbano 251%, Venezuela 155% y ahí está. Argentina, en este puesto, con el 113,5%. Después lo sigue Irán, con 48,5%. Vean la diferencia. Tenemos a Turquía, 47,8%. Es decir, Argentina duplica al que lo sigue. Duplica era a Irán. Turquía con 47,8%. Laos, 25,9%. En Nigeria, 24%. En Rusia, 16,7%. Tenemos, por ejemplo, Angola, con el 12,1%. A ver, acá ya tenemos algún país de América, 11,4% en el caso de Colombia. Tenemos, a ver, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, porque me gustaría también buscar a Ucrania. Acá está, mirá, fíjate, Ucrania. Ucrania. Ustedes saben cuál es la situación de Ucrania. 8,6% de inflación. Un país que está siendo invadido. Y ustedes saben cuál es la situación en este momento. Y si seguimos un poquito más, porque nos cuesta encontrar a nuestros vecinos, a nuestros hermanos. Por ejemplo, a los uruguayos o los brasileños. Ahí está Chile, mirá. Chile con el 5,3%. Lo tenemos acá. Ya perdí el puesto en el que está Chile, con respecto a Argentina. Marruecos, 4,9%, que acaba de sufrir un tremendo terremoto. Seguimos un poquitito más. A ver, ya mostramos, por fin, Uruguay. Acá está, mirá, Uruguay con el 4,1%. Estamos hablando de inflación interanual, chicos, no mensual, interanual. Uruguay con 4,1%. Y arriba también tenemos aquí a Brasil con 4,1%. Estos son datos. Datos. No más que eso. Y hablando de datos, Elio, que muy bien está poner la lupa allí, porque mañana se van a conocer los datos oficiales del INDEC a nivel país. La inflación en agosto habría sido del 10,7% de acuerdo a las estimaciones del Instituto Estadístico de los Trabajadores, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, MET, muy cercana, por cierto, al gobierno. Se apareció el dato incluso en Neuquén. La canasta básica alimentaria en Neuquén aumentó 27,41% solo en un mes. La canasta básica alimentaria en Neuquén aumentó en un mes, solo en un mes, agosto, 27,41%. Organismo oficial. Hay que contar con 168,834 pesos en agosto solo para alimentarse por parte de una familia tipo. Para no ser pobre hay que contar con 376,000 pesos. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, sin contar el alquiler, para no ser considerado pobre y mantener el estatus de clase media, debería una familia, papá, mamá, dos hijos, eventualmente ganar más de 348,315 pesos. Todo esto, insisto, según el dato del propio Instituto Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires. Mirá, después tenemos un cuadrito para graficar eso. ¿Cuánto necesitas para ganar en la Ciudad de Buenos Aires para pertenecer a la famosa clase media argentina? Muy bien. Que lamentablemente ya son muchos que creen que pertenecen a la clase media, más bien por una cuestión social o de accesos, pero no por la cifra que vos bien estabas marcando recién. Mirá, ahí la tenemos, estos son datos de agosto, el ingreso familiar mínimo y máximo, ¿no? Estamos hablando entre cuánto y cuánto. En situación de indigencia, por supuesto, hasta 158,668 pesos. En situación de pobreza no indigente, entre esos 158,000, pero hasta 282. Lo que tenemos que mirar es la columna de la derecha, por supuesto. No pobres vulnerables, 348,315. Sector medio frágil, 435,394. Y acá está la famosa clase media que va de 435,394. Como bien marcabas vos, a partir de esto podés considerarte clase media en la ciudad de Buenos Aires, hasta 1.393.263 pesos. Y después los llamados sectores acomodados en la Argentina son aquellos que tienen un ingreso familiar mínimo de 1.393.000 pesos en adelante. Que en la escala debe estar en el 5% del total de la población, en el mejor de los casos. Bueno, tenemos una tarde donde se mueve el dólar, finalmente 730 a esta hora, subiendo entre 10 y 15 pesos dependiendo la región. Tenemos un día en el cual en un ratito se va a conocer el indicador sintético de servicios públicos del mes de junio, para seguir tomándole la temperatura, cómo está el nivel de actividad económica en la Argentina, lo va a dar a conocer el INDEC. Javier Milei en un ratito relanza su campaña con una caravana junto a Carolina Píparo en la capital de la provincia de Buenos Aires, me refiero a La Plata, 4 y media de la tarde. En un ratito está citada la paritaria en la ciudad de Buenos Aires con los estatales, a las 3 de la tarde con ATE y UPCN, Ciudad de Buenos Aires, veremos qué termina ocurriendo. Ya Kicillof pasó por el sur de Gran Buenos Aires, inauguró un jardín de infantes en Lanús y luego estuvo junto al Intendente Almirante Brown, Juan José Fabiani, y también Mariano Cascallares, justamente en Almirante Brown, inaugurando un edificio de una escuela primaria, la número 83, haciendo campaña en el sur, en la tercera sección electoral, hacia donde va a ir a buscar votos efectivamente Kicillof, que ayer anunció el boleto educativo para los terciarios, es decir, para los universitarios. Claro. Desde Pilar, donde estuvo ahí acompañado por el propio Intendente Federico de Achaval. Vuelve Patricia Bullrich al recorrido de campaña, después de las fotos de ayer. Y la aparición de Mauricio Macri. Con un respaldo explícito diciendo Patricia Bullrich es mi candidata. Exacto. Y hay que conducir sin mesianismos, apartándose de mi ley, o por lo pronto marcando una distancia. Sí. Una reaparición que baja tensiones dentro de Juntos por el Cambio. Y que fue consensuada, ¿eh? Dicen a través de una videollamada. Sí, exactamente. El fin de semana entre ambos. Mañana hablará en el Rotary Club el propio Mauricio Macri. Sí, se esperan definiciones adicionales a las que dio en el día de ayer. Y una Patricia Bullrich, que además hoy, hablando de la educación, después del Día del Maestro, que se conmemoró en el día de ayer, finalmente dijo que ella quiere declararlo como un servicio básico esencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!